¡Hola, hija! ¿Ya te vas al bufete? Pero si no has desayunado nada. Es que no tengo hambre. Prefiero tomarme un café en el bar de al lado de la oficina. ¿Te pasa algo para ti el desayuno sagrado? Pero es que hay días que es mejor marcharse de casa temprano. Tía Inma, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Pues que anoche tuvimos una discusión. Me sacó de mis casillas. ¿A ti? Pues sí. Tu tía tiene un don especial para conseguir tocarme las narices. ¿Qué te dijo? Pues verás, traje a Monse a casa. Conseguí convencerla para sacarla de la clínica y tomar un poco el aire. Y la tía Inma la vio, ¿no? Sí. A ver, ya Monse quería marcharse de entrada. Estaba cansada. Pero la tía Inma es que la hizo sentir muy mal. No le dio ni una oportunidad. Fue una situación muy violenta. Aunque hubiera sido solo por educación, podría haberse callado y haberse metido en su cuarto. Callarse tu tía antes muerta. Pero lo peor vino después, cuando se marchó Monse. Empezamos a discutir porque me puso a tu madre como un ejemplo de santidad y virtud. ¿A papá le contaste que...? Sí, no pude evitarlo. Le conté la verdad. Que su admirada hermana tenía un amante y la noche que murió estaba buena. Sí, ya lo sé, sé. Es que no podía aguantar su charla sobre el amor verdadero, lo esforzada que era Carmen, lo gran madre y mejor esposa que era. Papá. Alicia, si hay alguien a quien no tengo que pedirle permiso para ser feliz, es la memoria de tu madre. Y lo siento por la parte que te toca. No pasa nada. Es normal que saltaras y se lo contaras todo. Te juro que no lo pude evitar. Lo sé. Pero también sé que la tía está un poco perjudicada. ¿Un poco? Espero que no se quede muchos días porque si no vamos a acabar todos muy mal. No seas exagerado. Si te vas ya todavía llegas a tiempo de desayunar en ese horno tan rico que hay enfrente del bufete. Madre mía, por favor. ¿Cómo huelen? Anda, venga. Prueba una que sé que lo estás deseando. María dice que para recomendar los platos primero hay que probarlos. Madre mía, ya sé con qué me voy a quitar hoy la pena de no ver a Eugenio. Mira, aunque eso lo sea por eso, me alegra haberlas hecho. ¿Pero no tenías que pegarte este madrugón? Bueno, en realidad es que me quería ir pronto de casa. No me apetecía cruzarme con mis padres. Ya. A veces es difícil llevarse bien con los padres, ¿no? Pues sí. Oye, ¿y tú no tienes familia aparte de tus padres? No sé, como nunca hablas de ellos, de tus primos, tus tíos, los abuelos. Bueno, si es que casi todos están en Marruecos. Mi padre antes hablaba de ellos, pero casi nunca íbamos a verles. O porque no había dinero ni tiempo. Pues es una pena que no los conozcas. En realidad lo de los lazos de sangre me da un poco igual. Yo me crié en un pueblecito de La Mancha y todavía tengo algunos amigos. Recuerdo que siempre estábamos jugando. Íbamos al campo, al río. ¿Os suena divertido? Sí que lo era. Pero bueno, ese ambiente terminó por agobiarme. Pero ¿sabes qué? Si alguien me preguntase quién es mi familia de verdad, diría que ellos. Mis vecinos, mis amigos de toda la vida. María. O tú. Buenos días. Oye. Huele que alimenta. Sí. Magdalenas de Olga. Están recién hechas. Voy a coger una. Cuidado que quema. ¿Me pones un café? Oye. Bocato di cardinales. Pues si quieres puedes repetir y todo. Después del fiasco con Gastromán, ha bajado algo la clientela. No sabes cuánto lo siento, Salima. Me siento culpable. Chávez he estado pensando cómo compensarte. ¿No sí? Al fin y al cabo fui yo el que le convenció para que viniera. Al fin. De alguna manera me siento en deuda. No tienes por qué. Además, la culpa fue solo mía. Bueno. ¿Tú me dejas que intente ayudarte? Está bien. A ver qué se te ocurre. Verás. Resulta que esta misma tarde tengo que entrevistar a un cocinero muy famoso. Sergio Fernández. ¿Lo conoces? Sí, me suena. Bueno. Presentaba un programa en televisión española. Ah, sí. Cocina con Sergio. Ya sé quién es. Oye, va a venir Sergio Fernández. A mí me encanta cómo cocina, ¿eh? Hombre, si hablara bien de vosotras, todo el mundo se olvidaría de lo de Gastromán. El chef Sergio es muchísimo más importante. Y quién sabe. A lo mejor hasta podría hablar de la parra en la tele. Oye, ¿y de mis magdalenas? A ver, me parece una gran idea, pero ¿cuándo vendría? Hombre, aún me lo tengo que camelar. Pero te juro que me emplearé a fondo. Hola. Buenos días, tía. Buenos días. ¿Y tu padre? Se ha marchado hace un rato. Ah, qué lástima. Quería disculparme con él. ¿Por? ¿No te lo ha contado? Anoche tuvimos una buena pelotera. Culpa mía, ¿eh? Que conste me pasé de la raya. Bueno, en ese caso deberías hablar con él. Por las buenas. Mi padre es una persona muy razonable. Sí lo es, sí. Pero cuando se enfada es capaz de decir cosas muy fuertes. Ayer fue cruel. Me dijo unas cosas sobre tu madre terribles. La verdad a veces es cruel. Deduzco que sabes perfectamente lo que me dijo. Mi padre y yo no tenemos secretos. Yo era feliz con la imagen que tenía de Carmen, la verdad. Siempre fue un modelo en el que mirarme y, bueno, como iba a imaginar que ella y otro hombre. Si te sirve de algo. Yo también me enteré hace poco. De hecho, fui yo misma quien lo descubrió. Ay, pobre. Imagino que te partiría el corazón saber que ella y otro hombre... Sí. Pero también me di cuenta de cosas muy importantes. Como, por ejemplo, que los matrimonios que parecen más perfectos también tienen crisis. Y, desde luego, lo que le pasó a mis padres tampoco es lo más raro del mundo. Ojalá tú tengas más suerte en el amor. Pues ya en esas estoy, pero no depende solo de mí, ¿no crees? Bueno, en cierta medida sí, ¿eh? La elección lo es todo. ¿Estás queriendo decirme algo, tía? Ayer conocí a Sergio Mayoral. Me pareció un hombre maravilloso, alto, guapo, bien educado, con un futuro prometedor como abogado. Y hablaba maravillas de ti, ¿eh? Se nota que te aprecia mucho. Todo eso ya lo sé. Te aseguro que conozco perfectamente a Sergio Mayoral. Créeme, Alicia, una mala elección puede llevar al sufrimiento permanente. ¿Me estás diciendo que mi madre se equivocó al casarse con mi padre? No. Pero me gustaría que tú acertaras. Y creo que Sergio encajaría muy bien contigo. Yo ya tengo pareja, tía. Y te aseguro que no necesito otra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Menudo pieza tu amigo Joselito. Bueno, amigo. Es un sintetso a cargo de la ONG. Apenas he hablado con él un par de veces. ¿Y por qué le llamáis Joselito? Aquí pone que se llama Damián. Es que era banderillero. Y ese era su nombre artista. Pues ahora se va a llamar el niño de la litrona porque, vamos, vino ayer en un estado etílico. Sí, cuando bebe hace muchas tonterías. Sí, sí. Es que los compañeros del turno de noche me dijeron que por pocas y les muerde y todo. Cuando está sereno es muy buena persona, ¿verdad? He traído la documentación para llevármelo directamente a un albergue. Estoy convencido de que estará muy arrepentido, Espe. Pues tienes suerte porque nadie ha presentado una denuncia contra él, ¿eh? Ni siquiera los compañeros del turno de noche. Te lo llevas, pero con una... No hace falta que me digas nada porque ya lo sé y me adelanto. Voy a ocuparme personalmente de llevarle a terapia para que le ayuden a dejar el alcohol. Eso es, muy bien, Sergio. Gracias, Espe. Oye, y una pregunta. Ya no te dedicas más que a la ONG, ¿no? Porque he oído por ahí que has dejado de trabajar en el bufete Ocaña. Vaya, veo que las noticias vuelan. Pero tranquila, no tienes que preocuparte por mi futuro profesional. En cuanto a Fernando Quintero se entero de que me habían dejado ir, me ofrecí un trabajo. ¿Quintero? Sí. Pues nada, mucha suerte en tu nuevo trabajo. Voy a ver si te preparo la documentación. Gracias. Hola, Robert. ¿Qué pasa, tío? ¿No saludas? No te había visto, Sergio. ¿Te pasa algo? Ah, estarás enfadado porque Alicia te dio calabazas. ¿Cómo? Ya me he enterado de que no quieres ir contigo, a tu pisito de obrero. ¿Cuándo comprenderás que ese olor es una diversión para ella? Mira, Sergio, me tienes harto con tus tonterías. Métete tus opiniones por donde te quepan, ¿vale? Afortunadamente estamos en un país libre y puedo decir lo que me dé la gana. No vivimos en un estado policial, como parece que te gustaría a ti. Ya, pero no pienso aguantar ni una gilipollas más de ti. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Venga, vamos, no te cortes esa calma carra que llevas dentro. Bueno, conociéndote eres tan torpe como para pegar a un abogado en plena comisaría. Mira, Sergio. ¡Eh, eh! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos! Ya está, Robert, vamos. Vamos, que tienes un detenido esperando en la sala de interrogatorios. Venga. De verdad, hay gente que no sabe controlar su carácter, ¿eh? Letrado ya puede pasar a recoger al hombre que ha venido a buscar. Y le recomiendo que se abstenga de hablar con más gente mientras esté en esta comisaría. Claro.